Cerca de 200 mil dólares fueron invertidos en mejorar el Centro de Monitoreo de Amenazas Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La inversión incluye la equipación con pantallas de alta resolución, servidores mejorados, software, computadoras y una sala de prensa. Nunca debe ser suficiente. Siempre tenemos que mejorar esta observación del clima para la seguridad de toda nuestra ciudadanía, para enviar esta información a todo el sistema de protección civil, a los sectores económicos, pero sobre todo a ustedes que nos están escuchando en sus casas. La funcionaria también explicó los beneficios de los nuevos equipos. Nos ofrece mayor nitidez en las imágenes, nos ofrece también estaciones de trabajo para nuestro personal técnico con mayores capacidades, mejor software para integrar toda la información y nos ofrece además una capacidad mayor para almacenar y trabajar en todos los datos que nosotros continuamente estamos monitoreando. La renovación del Centro de Monitoreo a cargo del Programa Mundial de Alimentos permitirá además tomar mejores medidas durante una emergencia gracias a la cantidad de información que se puede enviar a todo el sistema de protección civil. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de la prensagráfica.com.